¿Qué es la ecualdea? Una ecualdea es una comunidad intencional, cuyo objetivo es ser económica, ecológica y socialmente sostenible, proporcionando a su vez experiencias de uso y aprendizaje comunales. En España encontramos una multitud de proyectos de este tipo, distribuidos a lo largo de toda la península. Ya en el 2001 se funda la Red Ibérica de Ecualdeas, que desde entonces se encarga de promover y organizar diferentes actividades entre estas. Se incorpora una nueva ecualdea en la albufera de Valencia. Dentro de la albufera destaca ante todo el protagonismo que adquiere el sistema de acequias y canales, que desde época romana y musulmana ha servido como soporte para el desarrollo de la agricultura del arroz. Se escoge dentro de esta el raco de Loya, por ser un punto en el que esta red de acequias está especialmente presente. La gran importancia del soporte hídrico dentro del parque hizo de la barca el vehículo que posibilitó la actividad económica dentro de esta, sirviendo no solo para el transporte de personas y mercancías, sino también como protagonista de las distintas actividades. La barca típica es el barquete, semejante a la piragua, que destaca por su fondo plano y por su simetría, que resulta muy útil en zonas en las que no se puede dar la vuelta. Se plantea por ello un sistema que recupere estas formas tradicionales de transporte, así como aprovechar las características únicas del medio. Este sistema parte de la disposición de la acequia, en forma de bandas paralelas equidistantes, a las cuales se incorpora una segunda franja que complementa la circulación a pie o en bicicleta. Las distintas unidades se solucionan con elementos prefabricados, que se trasladan a su ubicación final mediante un pórtico grúa. Con el soporte del sistema establecido, se configuran en primer lugar elementos de abastecimiento básico para a continuación proceder al montaje de los distintos elementos prefabricados. Estos generan un mosaico en el que se alternan diferentes usos y actividades en forma de bandas ortogonales. En cuanto a los cultivos, dentro de las piezas que conforman el sistema, se estudia las necesidades de los elementos de regadío y se establece un sistema de rotación para aprovechar la productividad del suelo al máximo. De forma semejante se realiza con los frutales. En cuanto a las piezas del cultivo de arroz, se opta por un sistema combinado con acuicultura, en el cual los peces entran al inicio del ciclo del cultivo, crecen junto con el arroz y se cosechan al final de la estación, para evitar de este modo el uso de pesticidas y herbicidas y mantener el banco genético de las especies locales de valor. Las piezas de ganadería se establecen como pequeñas bandas de corral y granja para la cría de gallinas y cerdos. El abastecimiento de agua, por otro lado, se resuelve mediante piezas de depurgación a pequeña escala, empleando para ello plantas macrofitas flotantes. El sistema es capaz de realizar un tratamiento de los elementos eutrofizantes, como fósforo y nitrógeno, y eliminar elementos pesados del agua. La generación de energía eléctrica se resuelve mediante una central de biomasa, que emplea como combustible los elementos de desecho procedentes tanto de la fitodepuración como de la cáscara del arroz. Se trata de una fuente de energía sostenible, ya que la materia orgánica retiene, fija mayor cantidad de dióxido de carbono durante su crecimiento que la que se emite en su combustión, por lo que el balance final es favorable. Las bandas de espacio público se resuelven empleando franjas alternas de zona pavimentada y zona verde. Se piensan como un espacio de gran versatilidad en el que se realicen distintas actividades, empleando para ello un mobiliario urbano fácilmente transportable con la grúa, desplegando puestos de exhibición, bibliotecas móviles o zonas estanciales. Las piezas de almacenamiento cuentan con puntos de compostaje que juegan un papel muy importante en la aldea, ya que permiten la elaboración de compost emitiendo cinco veces menos gases de efecto invernadero que con el compostaje industrial. Las viviendas, por último, se resuelven empleando piezas de una o dos alturas, con capacidad para hasta tres o siete personas respectivamente, y todas ellas cuentan con un pequeño embarcadero que permite el acceso directo desde la acequia y almacenar el barquet en él. Todos estos elementos se relacionan entre sí, minimizando los desperdicios y transformando los productos de desecho para reintroducirlos posteriormente en el sistema, reduciendo así la dependencia de elementos externos. El acceso a la aldea se resuelve utilizando para ello el autobús como medio de transporte de bajo impacto ambiental. Se incorpora una nueva parada en la línea 25 de la EMT de Valencia. Los elementos que conforman la trama son, por lo general, de pequeño tamaño, destacando, además de la central, dos pequeños puntos para el procesado del arroz, uno para el molidi blanqueado y otro para el su secado. El resto de elementos se alternan en bandas, variando su frecuencia en función de la actividad y el uso, de manera que la trama queda estructurada por las bandas de comunicación, reservándose al final de la aldea un espacio en el que el pórtico grúa pueda cambiar de raíl y dar servicio de esta forma a las distintas franjas. En lo que respecta al sistema constructivo, se busca que la cequia no solamente estructure formalmente el proyecto, sino que también sea la base de su resolución estructural. Para ello, en primer lugar, se hincan una serie de pilotes prefabricados, que se atan entre sí mediante vigas de hormigón. Sobre esta se sitúa una pieza prefabricada de hormigón, que resuelve tanto la parte del canal como la franja contigua de circulación. Bajo la banda de circulación encontramos entonces una galería transitable, por la que discurren las distintas instalaciones, tanto de suministro de agua como energía eléctrica, etc. En el centro se sitúa el carril por el que discurre el pórtico grúa y cuya carga se transmite a los pilotes. Las distintas unidades se resuelven mediante unos grandes marcos estructurales en madera laminada, que salvan la luz entre los elementos prefabricados, evitando así el contacto con el terreno y empleando las bandas de circulación como cimentación, lo que otorga gran versatilidad al sistema. Una vez construidos, los distintos elementos se trasladan hasta su ubicación final. Las piezas de mayor tamaño se resuelven de la misma manera en sección transversal y crecen longitudinalmente mediante la adición de nuevos módulos. Los elementos de pequeño tamaño de esta manera cuentan con una fachada ligera con un acabado en paneles de madera tratada y con una cubierta en chapa metálica tipo calcip muy ligera. Mientras que los elementos de mayor tamaño, que cuentan con un carácter visual más industrial, se resuelven empleando para ello una cubierta en diente de sierra y una fachada ligera que sustituye los paneles de madera por una chapa plegada metálica. Vemos, por lo tanto, como en la sección transversal la aldea queda marcada por el ritmo de los canales y los elementos en ella se van alternando, generando un mosaic en función de las diferentes actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Vamos a ver, este proyecto tiene un punto extraño derivado de cómo se ha planteado en general la fijación del programa de ejercicio. Es decir, el hecho de que cada uno de ustedes hayan decidido cuál era el programa que iba a implantarse ha llevado una enorme disparidad. Y en este caso, llama la atención esa manera absolutista de querer ver la implantación de un nuevo núcleo de vida. Es decir, usted va a ir en autobús, va a utilizar una acequia con una barca, se va a construir de esta manera, de la otra, se va a organizar socialmente así. Claro, quizá la cuestión es, para empezar, una eco-aldea. No entiendo una aldea si no es eco. ¿Qué es una aldea que no es eco? ¿Es una aldea con contaminación, con el uso de tráfico o con qué? Es decir, el concepto de aldea ya tiene que ver con lo eco, porque estamos hablando de ese mismo concepto. Sin embargo, nos encontramos con una manera de concebir la implantación de este nuevo núcleo urbano en el que tiramos de puentes grúa, de centrales propias de creación de energía. Parece, por un lado, como una implantación ilustrada y absolutista al mismo tiempo de un nuevo núcleo de urbanización, donde quizá la pregunta sería, ¿y hace falta otro núcleo de urbanización en este lugar? ¿No sería mejor que este tipo de estrategias se aplicasen a racionalizar sistemas que ya existen? Porque claro, al final, lo que se acusa es quizá un exceso de ingenuidad, en el sentido de organizo la sociedad, organizo la manera de implantarme, organizo cómo se trabaja, y hasta me invento otra manera de construir. El puente grúa, las piezas personalizadas, parece que es una utopía que tecla de ingenuidad. Porque al final, por otro lado, también podríamos hablar, si lo llevamos abstracto, es decir, este tema de que hacemos parcelaciones, cada cual puede, en la parcela que le toca, construir cualquier cosa que le toca, porque, bueno, eso ya existe. Se llama organización de chalets, en el que hay un montón de parcelas y cada uno construye los roles que quiere construir. Pero, aquí está el arquitecto absolutista que dice, no, con esta manera de construir, con este puente grúa, con unos mecanismos que quizá son excesivos. Entonces, quizá en este proyecto, el punto, digamos, existe una voluntad de construir algo sostenible, pero a lo mejor los medios que se están utilizando forman parte de otro universo de ideas que va por una vía muy diferente. Entonces, se encuentra una contradicción interna en el proyecto, quizá, en este punto. Esta manera de pensar en todo, quizá, debiera ser tranquilizada, saber un poco cuáles son los límites en los que uno puede actuar y dedicarlo, a lo mejor, a mejorar lo ya existente en lugar de inventarse otro nuevo, otra manera de empezar a organizar el mundo, que a lo mejor, en este lugar, es excesiva. En cualquier caso, les felicito por haber llegado hasta aquí y, sobre todo, por esa voluntad que, ojalá, algún día pueda ejercer, pues, un poquito más de calma, de que la arquitectura puede organizar, puede ordenar el mundo en lugar de introducir más caos. Gracias. Gracias.